En primer lugar, quiero agradecer al centro, quiero agradecer a todos los profesionales que lo configuran, pues que me haya invitado en este vigésimo quinto aniversario del Colegio Alucema, que para mí es una doble satisfacción estar hoy aquí como alcalde. Yo recordaba antes que cuando un grupo de maestros se presentó en mi despacho, entonces era concejal de educación de esta ciudad, a plantearme un proyecto, un proyecto cooperativo. Ya habíamos iniciado en esta ciudad desde el año 1987 aproximadamente un plan de escolarización no solamente de colegios públicos, sino también de colegios que configuraran cooperativismo docente. Y en ese sentido para mí hoy, pues también es una satisfacción que después de muchos años, pues este centro siga siendo una realidad. Tengo que indicar que ellos, los que iniciaron y se iniciaron este proyecto, apostaron muchísimo, inclusive recursos propios a nivel económico, porque tenían que comprar el suelo, tenían que edificar. Es verdad que como ayuntamiento dábamos facilidades en lo que era el pago del suelo, pero no cabe la menor duda que el gran esfuerzo fue de los cooperativistas que iniciaron este proyecto como otras cooperativas de esta ciudad con la apuesta que también hicimos desde el propio equipo de gobierno para potenciar el cooperativismo. Por lo tanto, 25 años después, gracias por toda la labor que venís haciendo a lo largo de estos años con niños y niñas de nuestra ciudad. No me cabe la menor duda, y lo decía también el inspector, que ahora hay muchos niños que empezaron a estudiar aquí que seguramente traigan a sus hijos y eso, pues no cabe la menor duda, que tiene un valor añadido de fortaleza del proyecto. Has comentado algunas cosas del proyecto que me parecen determinantes y me parecen muy interesantes en este sentido y que sepáis que siempre vais a tener a vuestro ayuntamiento, a vuestro lado, para potenciar la educación de los niños y niñas de esta ciudad. Por mi parte, nada más, feliz 25 aniversario y muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Bien, aplausos para los temas.